Amigos esto es contra todos y vamos a tratar de salir primero con la ballesta Creo que acá tiene que aparecer uno Están todos ya jugando y atrás mío apareció, hermoso el respawn El primero Dale que va Y se lo agarra así de sorpresa Está bien jodido esto Este puto está acá escondido A alguno le tengo que dar Esto es la puta madre ¿No más da cuchillo? ¡Ah! 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 ¡Mira vos! ¡Ah! 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 Leica a roda le pasa a esto Toma ¿Dónde estoy? ¡Corre! Me fui, me fui, me fui ¿Está acá? Pero la puta ¿Dónde está? ¡Mate! ¡Ale! ¡Ah, bueno! Están ahí adentro Se están asignando Poner que estás acá ¡Sí! 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 ¡No! 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 ¡Sí! ¡Toma! ¡Ah! ¡Pelozudo! ¡Pero es que onda, loco! ¡Muere! 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 ¡Toma! ¡Ja, ja! ¡Matá! ¡Matálo! ¡Oh, Dios! ¡Muere! ¡Ostia! ¡Aca! ¡Sí! ¡Toma! ¡Ja, ja, ja! Ya acaba de venir uno A ver, el PPP Agarro por la espaldinha ¡Pak! ¡No! 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 Me vio el otro A ver ¡No! ¡Soy un! ¡Yo soy un boludo! No, para este lado Para este lado Están todos acá Voy a estoy perdiendo como en la guerra, ¿eh? ¿Ves? No puede ser Si le erro Sí, toma ¡En la nuca! Vamos perdiendo Y sí Está complicado ¿Dónde está la gente? No, lo tengo regalado Y no le pego Eso me pasa Por boludo Sí, sí, sí Sí, sí Tomá, vos también ¿Dónde está la gente usa? Por allá tiene que venir uno Y bueno Es lo que hay Casi lo mato Con lo del auto La puta madre Tomá ¿Qué? ¿Qué animación? No sé ni dónde Me están siguiendo Volvado Yo corro Hace atrás Ah Ah ¿Dónde están, vieja? Ups ¿Dónde están? No, no, no Sí, sí, sí Uy, Dios, dale ¿Estás acá, no, hijo de Dios? Tomá, jajaja Mirá Ah, bueno, gente, espero que les haya gustado Like y saludos Tomá, ah, �ourdardo Tomá, ah, fíjole Tomá, ah,ulating Tomá, ah, fíjole Tomá